Apelando a la inteligencia de un instacater, vamos a hablar de un concepto de vino, poniendo un ejemplo de lo que no es avant-garde. ¿Y cuál es el concepto que queremos desarrollar? Un vino Tinder. Un vino Tinder es aquel vino que tenéis que llevar a una cita en la cual queréis tener acceso carnal con el ser humano con el que habéis quedado, con pleno consentimiento. Lo primero que tiene que tener es ser blanco, porque los vinos tintos tintan un poquito la boca y tal y es desagradable, eso sí lo cumple. Ya vamos a la segunda característica que tiene que tener un vino Tinder que ya empieza a no cumplir. En Tinder hay muchos engaños con fotos, con estatura y este vino cuesta cerca de 60 euros. Un vino Tinder tiene que costar menos de 15 euros. 200 monjes sería un vino más para algo más consolidado, que está entrando en vuestras parafilias y vuestras perversiones sexuales. Y luego la tercera norma, la que más incumple 200 monjes. No puede ser un vino muy, 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 muy bueno, que mole, pero que no monopolice la quedada. 200 monjes nunca será un vino Tinder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!